Y a esta hora nos enlazamos con la actividad del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Bueno, buenas tardes a toda nuestra amada patria de Venezuela. Y más allá de Venezuela, a todos nuestros amigos y amigas en el mundo, mi saludo. Hoy, martes 15 de marzo del año 2022, aquí estamos, en batalla con la verdad, siempre con la verdad. Siempre con la esperanza renovada, siempre con el amor renovado por nuestra patria, por nuestro pueblo. Por ejemplo, 15 de marzo, hoy estamos en el mismo sitio donde estuvimos hace dos años, a la misma hora, con el mismo espíritu de batalla. Dos años desde aquí, desde los pasillos del Palacio Presidencial de Miraflores. Dos años de una dura prueba para el mundo, para la humanidad, una dura prueba para nuestro país, que hemos sabido afrontar con éxito, con superioridad, con ventaja, con triunfo para la salud y la vida de nuestro pueblo. Bueno, hemos sabido afrontar, bueno, con este equipo, con todos los compañeros, compañeras, quiero agradecerle a todos los compañeros y compañeras, a todas las autoridades civiles, militares y policiales del país, a todos y a todas, hasta en el más remoto pueblo de la frontera oeste, de la frontera este, de la frontera sur del Caribe venezolano, les doy el agradecimiento por el trabajo que se ha hecho para enfrentar esta pandemia, para enfrentar esta pandemia, con la construcción de nuestros propios métodos, el método venezolano, el método venezolano para enfrentar la pandemia. Precisamente a la vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez, que anda llegando de Turquía, está trasnochada todavía, del viaje largo a Turquía, exitosa gira diplomática en Turquía, se reunió allá y saludó al presidente Endor Gam, una reunión de trabajo con el canciller de Turquía, con los ministros del gobierno turco, una reunión de trabajo muy fructífera con nuestro hermano Sergei Klarov, canciller de la Federación Rusa, una conferencia magistral sobre la diplomacia bolivariana de paz, sobre el contexto geopolítico, sobre los riesgos, amenazas que hay y la posición clara y firme de Venezuela por la paz y el respeto internacional. Bienvenida, vicepresidenta, le ha tocado a la doctora Delcy Rodríguez conducir la comisión presidencial contra el COVID-19, compañera. Junto a este grupo de hombres y mujeres presentes, junto al ex ministro y rector, rectorísimo de la Universidad de la Ciencia de la Salud, doctor Carlos Alvarado, junto a todo el equipo de trabajo, compañeros, compañeras, recuerdo a Darío Vivas, en esos primeros meses antes de que enfermara gravemente, siempre aquí sentado Darío en esta silla, en esta mesa, compartiendo sus experiencias, su sabiduría, nuestro Darío, 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 querido Darío, Darío. Bueno, la participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aquí siempre, el ministro Vladimir Padrino López, el excomandante del CEO, hoy ministro del Interior, el señor almirante Remijo Ceballos, el actual comandante estratégico operacional, general en jefe Domingo Hernández Lárez, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todo nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento, tremendo esfuerzo, fuerte ha sido la situación, ¿no? En un momento dado fue fuerte, como golpeó en algunos oficiales, lamentablemente perdieron la vida enfrentando el COVID, siempre con valentía, con disciplina. Bueno, mi saludo a todos los ministros, a los hombres y mujeres de la ciencia, de las ciencias de la salud, de las ciencias farmacológicas, la presidenta del Consejo Científico Presidencial y Ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, profesora y científica Gabriela Jiménez, muchas gracias, transmite a todos los científicos del país, a todas las mujeres de ciencias, el agradecimiento del país entero por el esfuerzo inmenso que hemos hecho para ponernos a la altura de estas circunstancias y situaciones. Bueno, a todos los presentes, la ministra Magali Gutiérrez, la nueva ministra del Poder Popular para la Salud, la ministra Deli Álvarez, ministra de Comercio, el ministro Hipólito Abreu, de Transporte, a todo el equipo de la Comisión Presidencial. Verdaderamente ha sido un esfuerzo tremendo enfrentando las distintas etapas. Dos años, dos años. Fue precisamente el 13 de marzo que detectamos los dos primeros casos de coronavirus. Y tomamos las medidas a tiempo, adelantados. Hicimos la prueba de la cuarentena consciente, voluntaria y radical. Y el pueblo al 100% respondió al llamado a la cuarentena, a los cuidados, al esfuerzo colectivo, voluntario. Pero aquel 15 de marzo ya nos dimos cuenta por las tendencias mundiales que no era suficiente una cuarentena parcial, regional, en algún estado por aquí, sino que teníamos que afrontar la cuarentena completamente. Y así fue como hicimos. Y el 16 de marzo Venezuela amaneció en cuarentena disciplinada, consciente, voluntaria, radical, ejemplar para el mundo entero, ejemplar. Impresionante. 16 de marzo, dos años. Mañana. Hoy, 15 de marzo, dos años de esa decisión crucial. la tomamos a tiempo como debía ser y el pueblo de Venezuela en su inmensa totalidad la asumió, la acató. Fue la primera etapa preventiva que duró más o menos unos 100 días. Venezuela fue uno de los países que tuvo una cuarentena ejemplar más larga. Marzo, abril, mayo, junio, después recuerden ustedes la segunda etapa que nos tocó vivir cuando empezaron a regresar. Miles de miles, calculamos 350 mil venezolanos y venezolanas migrantes regresaron huyendo de Chile, huyendo de Chile, despavorido de la xenofobia, huyendo de Chile, despavorido del coronavirus, del maltrato. Regresaron de Perú, Ecuador, Colombia. creamos los pasos de los puestos de atención integral, los PASI en la frontera y fuimos recibiendo con amor a los migrantes, con atención médica, atención hospitalaria, atención alimentaria, con los bonos de la patria, atendiendo a todo el que regresaba por la frontera de San Antonio, del Táchira, de Apure, del Zulia, después trasladándolos a su casa en avión, en autobús. De verdad fue una operación humanitaria de recepción de migración ejemplar para el mundo. Así los medios de comunicación lo tapen. Así ACNUR en su parcialización ideológica contra la revolución bolivariana lo tape porque ACNUR está parcializada, presionada por el imperio norteamericano para sacar cifras falsas sobre Venezuela y atacar la revolución bolivariana. Como lo he denunciado y lo seguiré denunciando a los altos funcionarios de ACNUR por prestarse a esa maniobra del mundo occidental contra la Venezuela libre, independiente y bolivariana. vino esa etapa en esa etapa bueno comenzaron como ustedes deben recordar a expresarse lo que llamamos en su momento los trocheros que fue grupos de migrantes que pagaban del lado colombiano y en Colombia el gobierno de Iván Duque promovió que ese grupo de migrantes pasaran a través de grupos irregulares paramilitares delincuentes que controlan trochas en la frontera y comenzaron a pasar por cientos trocheros y empezaron a llegar a los barrios a las comunidades las comunidades comenzaron a advertir que comenzó a expandirse el coronavirus con la llegada de lo que llamamos los trocheros en su momento Venezuela lo tenía totalmente controlado alguien me avisó Silvia Silvia estaba presente cuando una fuente de inteligencia muy confiable me dijo que en el palacio de Nariño en reunión de fecha que di a la hora que di en el salón que en su momento di Iván Duque envidioso de Venezuela la envidia histórica de Santander por Venezuela había dado la orden de hacer todo lo que pudiera estar al alcance de su maldad para impregnar a Venezuela de coronavirus para multiplicar a Venezuela en el coronavirus y así lo hicieron bastantes pruebas en su momento se mostraron de cómo contagiaron a migrantes venezolanos que venían por las carreteras para que pasaran luego por trocha y así se expandió y tuvimos la primera ola la primera ola del coronavirus en Venezuela esa primera ola más o menos nos duró desde julio agosto hasta el mes de noviembre del año 2020 ahí nosotros tuvimos un esfuerzo tremendo las olas de contagio en Venezuela jamás podrán compararse con las olas de contagio que hubo en Colombia en Brasil en Ecuador en Perú en Chile en Estados Unidos o en Europa en España por ejemplo la primera ola fue una ola que tuvo limitaciones pues creo que se llegaron a 40 casos por 100 mil habitantes si mal no recuerda 42 casos por 100 mil habitantes es una forma es una de las de los mecanismos para medir la gravedad en el número de contagios les pongo un ejemplo España hoy declara que tiene 430 casos por 100 mil habitantes y celebran como que ya superaron el coronavirus con eso les digo todo países como Estados Unidos ha tenido tasas de 3 mil 500 4 mil contagios por 100 mil habitantes España recientemente llegó a 3 mil 600 hace un mes antes de que arrancara el conflicto armado en Ucrania y desapareciera de los medios de comunicación españoles y del mundo el tema del coronavirus España llegó a tener por encima de los 3 mil 500 3 mil 600 casos por 100 mil habitantes nosotros tuvimos aquella primera ola entre julio agosto y noviembre luego vino el control producto del método que creamos el método 7 más 7 un método que de verdad quedará en los anales de las ciencias de la salud y que debe ser recogido como tal por ser un método que combinó la cuarentena efectiva la cuarentena radical la cuarentena voluntaria siempre voluntaria del pueblo de Venezuela con la cuarentena flexible ampliamente flexible para que las actividades sociales y económicas empezaran a moverse tuvimos una buena situación pudiéramos decir diciembre dos mil veinte enero febrero marzo abril del dos mil veintiuno y luego vino vinieron llegaron a Venezuela la variante colombiana del coronavirus las dos variantes brasileras la variante delta y tuvimos nuevamente una segunda ola donde donde también llegamos a 40 45 casos por 100 mil habitantes nuestras olas siempre fueron muy pero muy por debajo de los llamados países en desarrollo o desarrollado sobre todo de nuestros vecinos Colombia y Brasil que de verdad vivieron una pandemia trágica producto de la privatización de la salud en esos países y de la responsabilidad absoluta de sus gobiernos para con la salud del pueblo colombiano y brasileño eso fue una ola que duró entre el mes de abril recuerdo tuvimos que suspender la la celebración la conmemoración el desarrollo de la semana santa del año dos mil veintiuno y esa ola duró dos meses quizás tres meses mayo junio julio luego se volvió a controlar hasta que llegó la variante Omicron la variante Omicron significó bueno que entramos una tercera ola de la cual ya salimos hoy yo le puedo decir a los venezolanos y venezolanas volvemos a estar en el nivel más bajo de contagio hemos llegado a cinco casos por cien mil habitantes y hoy por hoy venezuela demuestra que tiene capacidad su sistema público de salud para atender al pueblo de manera preventiva para atender a nuestro pueblo en los tratamientos necesarios hemos vivido toda esta historia bueno vamos a hacer un repaso de toda esta historia cuántas cosas se dijeron desde la prensa imperialista guerrerista de Europa de Estados Unidos de Colombia ¿cuántas cosas dijeron? ¿cuántas cosas dijeron? las agencias EFE Reuter AP AFP la BBC de Londres el Miami Herald y toda la prensa basura de la narco oligarquía colombiana ¿cuántas cosas pronosticaron de manera fatalista para Venezuela? ¿cuántas cosas pronosticó el bobolongo y la derecha extremista deseándole mal a su propio país a nuestra amada Venezuela? ¿cuántas veces? ¿cuántas cosas? ¿cómo trataron de utilizar el coronavirus para desestabilizar a Venezuela? ¿para dañar la vida de la gente? ¿para dañar la recuperación económica y social que experimentamos durante el año 2021 y que seguimos viviendo en el año 2022? todo esto nos tiene que llamar a la reflexión hoy cuando estamos cumpliendo dos años en que decretamos la cuarentena radical voluntaria consciente exitosa del pueblo de Venezuela vamos a recordarlo aquí tenemos un video precisamente cronología de dos años no te lo pierdas vamos a compartirlo en las redes sociales todos y todas porque hacer memoria construir los recuerdos es tener conciencia de hacia donde nos dirigimos vamos a ver este video ¿están preparados? adelante video se cumplen dos años de resistencia heroica frente a la pandemia en Venezuela país que tomó las precauciones necesarias y humanistas de forma temprana por eso el 27 de febrero de 2020 cuando todavía no se había reportado ningún caso en el país se puso en marcha la comisión presidencial para la prevención seguimiento y control del COVID-19 que ha sido una instancia clave para implementar las más acertadas políticas en el ámbito sanitario científico médico y de seguridad los primeros dos casos en Venezuela llegaron desde España en un vuelo comercial el 13 de marzo después de casi un mes de estudios pruebas y exámenes minuciosos en las fronteras para impedir la propagación de la enfermedad en el territorio observando lo que ocurría en Wuhan China y en otras naciones el presidente Nicolás Maduro convocó al uso de la mascarilla se convirtió en el primer líder mundial en ponerse el tapaboca y llamar a la población en general a su uso indispensable el 17 de marzo los 335 municipios del país entraron en cuarentena Venezuela pasó 11 semanas continuas bajo ese esquema de cuarentena radical eso impactó la economía del país por lo que se aplicó una política audaz con una encuesta a través del sistema patria para conocer los detalles de cada persona y núcleo familiar lo que permitió saber cuáles eran las necesidades de los ciudadanos y con ello se fortalecieron los esquemas de atención a través de los programas sociales fortaleciendo el despistaje masivo en Venezuela se hizo un mapeo exhaustivo y estratégico para atender de forma humanista los casos en todo el país aislarlos para evitar que contagiaran a otras personas y brindarles atención gratuita y de calidad se habilitaron más de 58 hospitales en tinelas y 400 centros de diagnóstico integral para la hospitalización de pacientes y se crearon las brigadas de médicos integrales comunitarios con la presencia de médicos cubanos y venezolanos que atendían casa por casa a todo el pueblo a medida que Venezuela iba combatiendo la pandemia comienza la aplicación del método 7 más 7 para dinamizar los sectores económicos del país con dotación de tratamientos médicos para todos los contagiados el 18 de febrero de 2021 se pone en marcha el plan nacional de vacunación masiva contra la COVID-19 con el apoyo de las naciones hermanas Rusia China y Cuba el plan de vacunación inició con la inmunización de sectores priorizados y luego a la selección aleatoria a través del carnet de la patria el avance y la aceptación ejemplar de todos los venezolanos fue de tal magnitud que de manera progresiva todo el pueblo era protagonista de este plan humanista Venezuela superó el 102% de sus estimaciones en mayores de 18 años gracias a los avances de la ciencia ya en el país se han incluido al plan de vacunación a los niños mayores de 2 años de edad con la llegada de las diferentes variantes del COVID-19 el gobierno nacional agudizaba los protocolos de bioseguridad hasta conseguir nuevamente el eficiente control de la pandemia lo que permitió para este año 2022 la apertura de los centros educativos que durante dos años estuvieron cerrados cumpliendo el pensum con la metodología a distancia además de las vacunas rusas chinas y cubanas la determinación del pueblo venezolano ha sido fundamental para garantizar las medidas sanitarias y de prevención el ingenio la capacidad y la gran sabiduría del pueblo han sido ejemplo en esta batalla el país cumple dos años de esta intensa lucha y aunque todavía queda sendero por andar marcha por el camino correcto protegiendo al pueblo y siendo ejemplo de humanismo e inclusión dos años después puedo decir que el método venezolano para enfrentar la pandemia ha sido uno de los métodos más exitosos del mundo entero con resultados concretos en protección de la salud y la vida de todos los venezolanos y venezolanas las cifras de Venezuela muestran un control total de la pandemia del COVID-19 echando por tierra las mentiras y los shows de la mediática nacional e internacional sobre nuestro país por eso es que decimos siempre que Venezuela tiene con qué los venezolanos y las venezolanas tenemos con qué y lo demostramos enfrentando este tremendo desafío hace dos años un día como hoy todo era incertidumbre todo era sorpresa estábamos al pelo en la mañana en la madrugada cuidando cuidando cuántos casos son cuántos casos van este caso se le hace a seguimiento apareció un caso por allá de antímano cómo es la cosa averigua de dónde llegó y esto bueno aprendimos lo que era la prueba de antígeno la prueba de PCR conseguimos en el mundo gracias a China a Rusia conseguimos las pruebas de PCR que necesitaba nuestro país y nunca a nuestro país le ha faltado pruebas de coronavirus al contrario donamos pruebas al mundo hermanos y hermanas del mundo que necesitaban aquí en la región inclusive le fui a donar una máquina de PCR nuevecita de primera generación a Colombia porque en Colombia pararon las pruebas de PCR durante casi 15 días porque no tenían pruebas ni tenían máquinas pero Iván Duque como narco paramilitar que es se negó a aceptar la donación que hacíamos en espíritu de hermandad a nuestro hermano pueblo de Colombia todo eso tenemos que recordarlo porque tenemos que hacer conciencia de lo que hemos vivido lo que hemos pasado importante fíjense ustedes ha sido una prueba de tensión al sistema público de salud de Venezuela al sistema público gratuito y de calidad a la misión barrio adentro 100% a los médicos médicas enfermeros enfermeras del país y de la misión cubana también le damos un aplauso de hermandad de agradecimiento eterno por la dedicación 24 horas del día en los CDI los CDI han jugado un papel estelar todo eso lo diseñó el comandante Hugo Chávez todo el sistema de los centros de diagnóstico integral que son como clínicas los CDI todo eso lo diseñó lo pensó lo organizó y lo construyó el comandante Chávez los ambulatorios y di la orden de que aprovechamos la oportunidad para avanzar en la recuperación del sistema público nacional de salud en su expansión al máximo nivel y en esa tarea estamos precisamente tenemos que sacar conciencia de todo esto yo quisiera que la vicepresidenta ejecutiva de la república bolivariana de Venezuela la doctora Delsi Rodríguez nos diera también su balance son dos años balance perspectiva retos desafío por favor doctora gracias presidente bueno lo primero que habría que resaltar es que usted fue uno de los pocos mandatarios en el mundo por no decir el único que tomó pasos adelantados incluso antes que la organización mundial de la salud declarara la pandemia en el mundo el 20 de febrero se empezaba a conocer en el mundo que había unos casos a finales del mes de diciembre del 2019 en China en Wuhan se empezaba a conocer de unas neumonías de causas desconocidas en enero todavía se estaba evaluando esa información y el 20 de febrero usted crea la comisión crea la comisión en atención y a la preocupación que se venía escuchando en el mundo sobre la situación de esta neumonía de causas desconocidas la organización mundial de la salud declara la pandemia oficialmente el 11 de marzo del año 2020 correcto es decir que usted se anticipó a lo que ya se sabía podía convertirse en una situación de impacto mundial nosotros nunca habíamos tenido habíamos vivido una pandemia pero esta se conoce como la peor pandemia que ha conocido la humanidad usted ha dicho palabras clares incertidumbre incertidumbre sobre la enfermedad sobre las causas sobre el diagnóstico sobre los síntomas incertidumbre sobre los tratamientos tardó mucho tiempo en poderse tener medicamentos que de alguna manera influenciaran para paliar el efecto de esta enfermedad así que Venezuela fue pionera y cuando usted conocimos el 13 de marzo los primeros dos casos en Venezuela cuando usted llama a la cuarentena radical también lo hizo por paso primero fue la región capital y luego fuimos extendiendo al resto del país según la gravedad así que el método que usted concibió incluso del 7 más 7 que como usted ha dicho trascenderá en la historia porque ha permitido el control Venezuela es modelo de cómo se controló la pandemia en el mundo y una direccionalidad y lo más importante es que usted pudo comunicar al pueblo venezolano todos los días al día de hoy cosa que en otros países se obviaba la comunicación informar que estaba ocurriendo en Venezuela se daban parte por las más altas autoridades del país se daban parte diariamente así que en su conjunto el sistema público de salud fue la columna vertebral nuestras brigadas fueron a las casas a buscar los casos no esperamos que se congestionaran los hospitales no esperamos que los muertos cayeran en las calles sino que nosotros buscábamos los casos para prevenir la gravedad garantizamos los tratamientos 100% gratuitos la atención para toda persona incluso asintomática se dice fácil pero han sido dos años donde todo el estado venezolano la fuerza armada nacional bolivariana hemos tenido que conjugar esfuerzo los puestos de atención social integral los venezolanos fueron víctimas de una xenofobia terrible en medio de la pandemia brutal increíble y regresaron a nuestra patria en Bogotá en Cali en Medellín las órdenes de persecución de Duque contra los venezolanos exactamente y aquí se dieron puestos de atención donde atendíamos a los venezolanos y hacíamos prevención así que en su conjunto Venezuela un país criminalmente bloqueado ha podido responder ha podido garantizar la medicina los ventiladores el oxígeno usted mismo hizo donación de oxígeno a Brasil hemos hecho dado apoyo donación a países que han requerido nuestra solidaridad así que bueno gracias China Rusia Cuba que también tuvimos un proceso de vacunación temprana cosa que otros países usted bien sabe no han podido alcanzar el nivel que tiene hoy Venezuela cuando comparamos África lamentablemente por el egoísmo que ha desatado y se expresó durante la pandemia del mundo occidental del norte bueno África es uno de los países con menor tasa de vacunación y hoy Venezuela puede decir con agrado pero sabiendo los grandes sacrificios que usted como jefe de estado hizo para garantizar la vacuna que tenemos una alta tasa de inmunización de nuestra población es así fíjate muy importante estuve hablando ayer con la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas la doctora Michelle Bachelet y uno de los temas que tocamos fue este tema de los métodos que hemos utilizado en Venezuela para contener la pandemia y yo le explicaba a ellos lo que nos ha costado traer medicinas a Venezuela compramos unas medicinas en tal sitio no voy a decir el sitio de occidente y tenemos que triangular varios países para luego lleguen a Venezuela un mes después pero nosotros no hemos cesado le decía yo a Michelle Bachelet en la lucha contra las sanciones criminales las sanciones criminales que han perseguido a Venezuela a los medicamentos que la gente necesita en el momento peor de la pandemia en que era natural que todos los gobiernos del mundo cooperaran para darle salud protección a las familias a los pueblos del mundo no más persecución más persecución en esas sanciones criminales crueles que el imperialismo norteamericano ha aplicado contra el pueblo de Venezuela y que repudiamos siempre repudiamos gracias a Rusia gracias a China gracias a la India gracias a Turquía gracias a Cuba por el apoyo en medicinas tratamientos en vacunas para el pueblo de Venezuela en estos dos años y especialmente le quiero dar las gracias al presidente Miguel Díaz Canel por haber enviado ese ejército de combatientes batas blancas médicos y médicas para proteger al pueblo de Venezuela en la misión barrio adentro muchas gracias presidente de la República de Cuba mi hermano Miguel Díaz Canel mandó un ejército para Venezuela de batas blancas como demostración del amor que hay entre los pueblos de Bolívar y Martín de Fidel y de Chávez bueno de verdad la campaña mundial desde el primer día fue brutal yo tengo aquí mira en mis manos a algunos titulares de prensa de lo que decían de Venezuela algunos otros los borraron los buscamos y están borrados porque claro como yo los he denunciado miren lo que decían en el mundo sobre Venezuela decían que Venezuela se iba a convertir en el epicentro mundial del coronavirus y era la intención de la derecha bobolonga golpista extremista era la intención del imperio norteamericano contaminar a Venezuela y después decir que necesitaba una intervención humanitaria y meter las tropas a Venezuela no cesan en su empeño de mentir de agredir y de planificar contra un país noble y pacifista como Venezuela mirense ustedes aquí algunos titulares algunos titulares aquí está el medrio France 24 decía el 23 de abril 2020 el coronavirus una tormenta perfecta para la economía para la economía de Venezuela tormenta perfecta para la economía decía que se iba a destruir el país que iban a salir 10 millones de venezolanos así como repiten la estúpida cifra de que se han ido 6 millones de venezolanos y lo repiten de manera estúpida en el mundo no saben lo que dicen vengan acá para que vean al pueblo de Venezuela trabajando ocupando su espacio territorial construyendo su felicidad de futuro renovando su esperanza estúpidos los que repiten esa cifra aquí está por aquí tengo también Andrés Oppenheimer periodista escritor miembro de la CIA de toda la vida conocido como escritor de la CIA Andrés Oppenheimer que trabaja para Miami Herald el CNN en español 25 de abril 2020 aquí está también Andrés Oppenheimer haciendo pronósticos de desastres aquí está Human Rights Watch una ONG estadounidense al servicio de los intereses del imperio norteamericano toda la vida financiado directamente por los gobiernos de Estados Unidos por la USAID Venezuela necesita decía el 26 de mayo 2020 Venezuela necesita ayuda humanitaria urgente para combatir la COVID 19 la escasez de agua en hospitales agrava el riesgo para el país y para la región agrava el riesgo para el país y para la región querían construir un expediente para una intervención humanitaria a partir de la pandemia y aquí hubo sabotaje a sistemas de salud de algunos hospitales sabotaje interno coordinado con estas declaraciones 22 de mayo también mayo 2020 de W esta es la televisora pública de Alemania tiene un canal que se ve en Venezuela COVID-19 en Venezuela lo peor está aún por venir lo peor está aún por venir 22 ¿cómo es que se llama esto? 22 de mayo 2020 las profecías fatalistas llenas de mala vibra mala energía mal deseo para Venezuela en este caso repetidas por la televisora y después ellos no se corrigen no es que sacan un reportaje y dice hicimos una previsión sacamos un titular falso sobre Venezuela pedimos disculpas al pueblo de Venezuela a los pueblos del mundo no decía el 22 de mayo 2020 en esa época estábamos con números planos pequeños producto del éxito de la primera cuarentena voluntaria pública radical colectiva familiar entonces decía D.W. el número oficial de contagios por COVID-19 en Venezuela alcanzó un nuevo récord desde el decreto de cuarentena profecías autocumplidas que pretendieron aquí está la BBC de Londres BBC BBC decía en mayo también en la misma fecha entre el 20 al 30 de mayo el 27 de mayo decía BBC coronavirus en Venezuela los informes que advierten que la pandemia es una bomba de tiempo del país suramericano planificaban cómo hacerle daño al pueblo y además en el mundo miles leen estas noticias y bueno las creen y van ganando la batalla por influir en las mentes y hay millones de personas en el Reino Unido en Estados Unidos en Europa que creen que de verdad Venezuela bueno vive un estado de catástrofe estado fallido y ellos lo repiten cada coyuntura no pierden oportunidad uno creía que por el coronavirus iban a bajar la guardia iban a ayudar a los países a superar el coronavirus no la apretaron más duro la BBC aquí está después el mundo de España la cloaca las cloacas de España el mundo es parte de las cloacas de España Venezuela con pies de barro frente al coronavirus que inmoral 8 de junio 2020 inmorales 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 cuando en esta misma fecha en España contabilizaban en cientos los muertos diarios y rompían todos los récords del contagio del mundo y España se convirtió junto a Estados Unidos en los principales países en contagios y en fallecidos lamentablemente pero fíjense desde el mundo de España y esto lo repiten por todas las redes sociales lo multiplican todos los medios a la derecha del mundo y lo leen en Chile y lo leen en Perú y lo leen en México en Argentina Estados Unidos porque sacan la noticia para reproducirla Padrino Hernández Lare Alfred Nazaret ellos sacan este titular para reproducirlo en todos los idiomas y entonces la crisis era brutal en Brasil Colombia Estados Unidos Europa España pero ellos colocaban en el centro de sus titulares a Venezuela que tenía absolutamente controlada la pandemia Venezuela con pies de barro frente al coronavirus pies de barro alma de barro tiene esta gente en San Diego Estados Unidos lugar donde hay muchos migrantes latinoamericanos el coronavirus desnuda el colapso sanitario en Venezuela la campaña no se calma esto lo dice en el 26 de junio 2020 en San Diego en el periódico Unión Tribune en español y así lo reproducen en miles de periódicos en miles de portales por redes sociales etcétera etcétera Infobae este es un portal financiado por la CIA responde al gobierno de Estados Unidos directamente Infobae y actúa desde Argentina Infobae como saben ustedes como sabe todo el mundo el régimen el régimen de Nicolás Maduro obliga a realizar trabajos forzados a los ciudadanos que no usan mascarilla 3 de agosto o sea que nosotros le obligamos a ustedes a trabajos forzados en las calles si no llevaban mascarilla y esto lo reproduce por el mundo Silvia primera combatiente lo reproducen por el mundo lo multiplican y hay gente en el mundo entonces que cree y se imagina a Maduro en la calle obligando a trabajos forzados al pueblo al revés al revés la cuarentena los cuidados y el uso de mascarilla siempre fue es y será voluntario consciente porque tenemos un pueblo culto educado con valores y Venezuela se puede dar el lujo de llamar a usar las mascarillas con cariño con amor y con conciencia y la gente lo hace vayan a las calles y vean vayan a las calles nada más para que ustedes vean como se cuida el pueblo mucha gente que viene del exterior siempre yo recibo todos los días gente que viene del exterior de todos los países vienen y se reúnen conmigo en el despacho presidencial de todos los países del mundo y todos me dicen la impresión positiva que le causa el movimiento en las calles y sobre todo que todo el mundo carga su mascarilla ah pero Infobae decía el régimen de Nicolás Maduro obliga a realizar trabajos forzados a los ciudadanos que no usan mascarilla el 3 de agosto 2020 el 24 de agosto el mismo mes de agosto 2020 crónica 1 dice el poliedro como hospital una medida improvisada que no ayudará a los pacientes leves o asintomáticos ya lo aseguran desde el exterior desde el extranjero entonces aseguran no que no ayudará que te importa a ti chico metete en los asuntos de Venezuela al imbécil que pone esta nota o que escribe este artículo es un asunto de los venezolanos el poliedro fue una buena idea y fue un hospital de campaña exitoso que salvó miles de vidas y que atendió a miles de compatriotas de la gran Caracas y un poco más allá el poliedro fue un gran éxito yo felicito al Potro Álvarez presidente del Instituto Nacional de Hipódromos por haber gestionado y gerenciado el poliedro de Caracas ya el poliedro como ustedes saben fue desmontado ya yo hice mi primer acto en el poliedro y durante este año se anuncian las visitas de grandes artistas mundiales en el poliedro de Caracas bueno para que ustedes vean como atacan a Venezuela desde afuera desde adentro el país de España 18 de marzo hace un año 2021 hace un año decía la subida de casos de la COVID-19 colapsa el sistema de salud de Venezuela en ese momento España estaba colapsada por la tercera ola Venezuela estaba pasando un buen momento y apenas estábamos anunciando que parecía que venía una segunda ola una ola de esas bajas que tuvimos pero el país de España saca este titular y lo multiplica por el mundo conciencia hay que tener conciencia de cómo se nos ataca por todos los flancos no tienen ética no tienen moral no tienen límite para atacar a Venezuela BBC BBC de Londres 26 de marzo hace un año coronavirus en Venezuela los hospitales están abarrotados la preocupación por la llegada del peor momento de la pandemia se está hablando del peor momento siempre deseándole el mal a Venezuela siempre propagando lo mal la BBC de Londres como se ha demostrado ahora con el conflicto de Ucrania son medios al servicio del gobierno del Reino Unido del gobierno de Londres son medios ideologizados politizados parcializados no tienen objetividad no son medios periodísticos que cubran con equilibrio los sucesos del mundo y cuando se trata de hacer la guerra la hacen de manera vulgar sin límite ético como lo han hecho contra Venezuela y aquí una prueba más de tantas pruebas que podemos mostrar y para mostrar esto también BBC si BBC aquí está también BBC de Londres bueno aquí está vamos a ver un video que resume las campañas de mentira y odio contra la República Bolivariana de Venezuela estamos listos adelante video colapsan los hospitales en Venezuela ante el aumento de nuevos casos de COVID-19 muchos venezolanos no tienen agua ni siquiera para lavarse las manos el índice global de seguridad sanitaria ubica a Venezuela entre los 20 países con peor capacidad para responder ante una epidemia vamos a Venezuela donde por culpa de la crisis muchos venezolanos no pueden cumplir con la recomendación de lavarse las manos para evitar el contagio del coronavirus Venezuela ha sido víctima de una guerra multiforme desde hace ocho años los ataques mediáticos han sido crueles y despiadados por eso en medio de la peor pandemia de la historia en los últimos 100 años la prensa hegemónica aprovechó la crisis global para apuntar sus misiles de fake news y manipulaciones contra el país mintiendo de forma descarada calificando al país como un epicentro del coronavirus nosotros sabemos que aquí se limpia las salas de hospitalización con dos o tres goticas de cloro un tobo de agua en este país augura un futuro muy incierto para los venezolanos titulares y reportajes del ABC El País Revista Semana New York Times Washington Post AP, F, BBC entre otros todos los días reseñaban que Venezuela era el epicentro cuando la realidad es que hemos sido uno de los mejores países del mundo en atender y controlar la pandemia con políticas incluyentes y humanistas dos años después la misma prensa hegemónica sigue mintiendo sobre Venezuela pero la verdad es que somos ejemplo mundial con 100% de vacunación además hemos superado con éxito y con las mínimas consecuencias las tres oleadas ocasionadas por la llegada de las variantes para convertirnos en epicentro de buenas prácticas y método ideal de prevención atención integral inmunización y regreso a la nueva normalidad la realidad de Venezuela es muy diferente a las mentiras y fake news que se reseñan las estadísticas de la nación son las mejores de toda América y buena parte del mundo hoy más que nunca tenemos que decir es el triunfo de la verdad contra la mentira es el triunfo de la realidad de lucha y de batalla de Venezuela contra la manipulación y la maldad perversa de los medios de comunicación y de los enemigos de Venezuela ellos crean tantas campañas de odio que después no pueden recogerla en todos esos países en Chile en Perú en Colombia han creado tantas campañas de odio contra Venezuela y después no pueden recoger la violencia con que algunos fanáticos de esos países reaccionan contra la justa migración de algunos venezolanos por razones económicas no la pueden recoger como hemos visto recientemente después de la visita de la delegación del gobierno de Estados Unidos a Venezuela que se ha abierto un debate en el mundo en los medios de comunicación bueno y reaccionan y disparan desde la cintura con el odio los odiadores de siempre deseándole mal a Venezuela cuando Venezuela lo que está es abierta al mundo para recibir inversiones para trabajar para desarrollar un país que coopere con la paz mundial para desarrollar una humanidad que de manera justa logre sus grandes objetivos de desarrollo es así así de sencillo ahí está la manipulación por eso es que digo es la victoria de la verdad sobre la mentira victoria arrasadora de nuestra verdad contra su mentira de nuestra realidad contra su manipulación y su odio gigantesca victoria ahora que nadie baje la guardia hemos logrado avanzar fíjense ustedes aquí estaba viendo un twitter que yo saqué el 18 de febrero del año 2021 cuando la doctora Glendi Rivero en el estado Miranda fue la primera venezolana que se puso la vacuna Sputnik V y arrancamos la vacunación hicimos de tripas corazón para conseguir las vacunas y gracias gracias a Rusia gracias a China y gracias a Cuba conseguimos todas las vacunas avanzamos en la vacunación del 100% de la población mayor de 18 años hemos avanzado en la población de dos años niños y niñas hasta 17 años al 60% y no podemos bajar la guardia uno de los elementos claves de esta etapa uno de los elementos claves de esta etapa en la que entramos de alto control del coronavirus es la vacunación una de las claves es ponerse el refuerzo y es el llamado que yo le hago a todos los venezolanos a todas las venezolanas a toda la población si usted no se ha puesto refuerzo y le toca vaya a ponerse el refuerzo eso es un asunto familiar la abuela el abuelo de la casa la madre el padre de la casa los mismos niños la juventud a motivar vamos a ponernos el refuerzo en Venezuela es el primer país del mundo que hemos decidido científicamente poner el refuerzo a los cuatro meses de la segunda porción de la vacuna principal en el año 2021 pusimos las dosis principales de las vacunas ¿verdad? bueno usted se puso la vacuna principal ahora le toca el refuerzo si usted han pasado más de cuatro meses como fue mi caso el caso de Silita Silita y yo a pesar de yo ser super bigote y ella super Silita fuimos a vacunarnos con el refuerzo para tener más fuerza ¿verdad Silita? el refuerzo vamos a darle duro a la campaña del refuerzo ¿por qué? porque de ahora en adelante hasta nuevo aviso que se descubran medicinas que sanen curen el coronavirus como una gripe más hasta que llegue ese momento o hasta que llegue el momento que ya se produzca una vacuna que le dé inmunidad total al cuerpo por largo tiempo hasta que llegue ese momento vamos a tener que vacunarnos de refuerzo cada cuatro meses lo digo responsablemente hoy 15 de marzo del año 2022 déjenlo grabado de esa forma lo digo responsablemente como lo hemos hecho estos dos años toda la población debe ponerse el refuerzo para nosotros seguir controlando el coronavirus y seguir con nuestra actividad social económica etcétera etcétera que bonito se ven las calles de Venezuela con la gente en sus actividades diarias comerciales sociales culturales musicales laborales educativas que bonito se ven las escuelas los liceos en las universidades full de gente full de muchachos y muchachas que bonito se ve a los muchachos haciendo sus tareas estudiando aunque a algunos no les guste mucho hacer sus tareas que bonito se ve acudiendo a la clase haciendo sus ejercicios todo el mundo con el tapabocas así que bueno mi llamado hoy mi llamado más importante que quiero hacer a dos años ponte el refuerzo para poder garantizar que seguimos en libertad en vida social amplia y total para todos y para todas y a las madres y a los padres a las abuelas queridas abuelita abuelo así como Silvia y yo que somos abuelito la abuelita Silvia el abuelito Nico nosotros yo les hago un llamado para que aquellos niños y niñas atención niños y niñas atención jóvenes menores de 18 años vamos a ponernos la vacuna en los liceos en las escuelas en los centros de vacunación tenemos que lograr el 100% de vacunación en niños niñas y jóvenes de Venezuela y seguir avanzando en los cuidados dos años cuánto hemos aprendido cuántas batallas hemos dado y yo puse una meta puse una meta vamos a recuperar todo el sistema público de salud ahora con las 3R punto net rumbo al 2030 asumimos un plan especial para mejorar recuperar reparar reconstruir y reimpulsar el sistema público nacional de salud misión barrio adentro uno misión barrio adentro dos misión barrio adentro 100% y en esa tarea tenemos la fortaleza de nuestras lideresas y de nuestros líderes vamos a darle un pase a una de las lideresas principales que tenemos hoy en la revolución la alcaldesa de Caracas que ganó recientemente con una pela que le metió al Tomás Juanipa valga el comentario que clase de pela le metió a la ultraderecha 60% sacó de los votos el pueblo de Caracas la llama la tora y a Nahum Fernández el torito allá está en la clínica popular el paraíso mi parroquia ahí vivía yo con Silita en el paraíso antes de venir a asumir esta responsabilidad vamos a la apertura de una unidad de trasplante renal en la clínica popular el paraíso y allí al frente está Carmen Meléndez a su lado el torito Nahum Fernández a su lado la doctora Emilena Romero directora de nefrología del instituto venezolano de los seguros sociales y a su lado el doctor Alexis Parra director de la clínica popular el paraíso adelante compañera un saludo mi comandante en jefe saludo a la comisión allá en el palacio de Miraflores siempre presente consecuente llevando el seguimiento a la lucha contra el COVID-19 aquí estamos como usted lo dijo en el paraíso en la clínica popular el paraíso que estamos aperturando una unidad de trasplante de trasplante renal en esta clínica popular y donde están la infraestructura los espacios los quirófanos el triaje con todas las especialidades que necesita un paciente renal para hacerse un trasplante ya está todo al 100% equipado al 100% mi comandante bueno y decirle después de todas estas reflexiones de dos años con el coronavirus y que esos profetas del desastre decían que en Venezuela no íbamos a poder aquí le estamos demostrando al mundo de con todas las lecciones lecciones aprendidas de lo que es el coronavirus pues nosotros podemos decir que estamos dando ejemplo al mundo mi comandante y por eso quiero enseñarle aquí en esta en esta inauguración esta apertura de este centro desde los quirófanos impecable al 100% con todo el material y podemos ir caminando para enseñarle en este espacio de cómo está esta clínica popular una clínica popular todo gratuito además que esta clínica popular se caracteriza por tener las diferentes especialidades aquí para atender a nuestro pueblo gratuitamente aquí tenemos la zona de recuperación de ya después de los pacientes operados tenemos una zona de recuperación que está equipada al 100% y así vamos a ir viendo todos los espacios yo quisiera que la doctora Emilena Romero que ella es la jefe de nefrología del instituto venezolano de los seguros sociales pues nos explique porque ella llevará la batuta en este centro al igual que el doctor Parra que es el jefe de la clínica popular doctora Emilena saludos presidente aquí nos encontramos en la clínica popular del paraíso siguiendo instrucciones de nuestra ministra de salud y de nuestra presidenta Magaly Gutiérrez aperturando este centro de trasplante que inicialmente dará cobertura a todos los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada con criterios para ser trasplantado no solamente el centro cuenta con el área quirúrgica sino que también va a ofrecer la atención integral del paciente para realizar sus exámenes de laboratorio los estudios especializados y las consultas especializadas desde el odontólogo hasta el anestesiólogo debemos pasar por una serie de consultas especializadas para poder preparar al paciente en su área preoperatoria a trasplante y vaya totalmente apto a la operación del trasplante no solamente vamos a brindar la atención en trasplante sino que a medida que vamos avanzando este centro poco a poco se convertirá en un centro integral para el paciente renal donde también se va a ofrecer las operaciones de fístula las intervenciones para la colocación de los catéteres tanto para diálisis espiritual como para hemodiálisis es un centro presidente donde una vez más nuestra ministra demuestra el trabajo mancomunado expresado en un solo sistema de salud un trabajo hecho con amor para nuestro pueblo presidente bueno mi comandante aquí estamos los especialistas las enfermeras todo el personal de salud que estará en este centro especial para los trasplantes renales pero yo quisiera que nuestro jefe de gobierno de Caracas que está aquí al 100% trabajando ya juntos y juntas vamos a continuar con la recuperación al lado de nuestra ministra Magali en todos los centros de salud de Caracas para cumplir con esas tres R punto net mi comandante Nahum si mi presidente bueno primero hacíamos nosotros reflexión con respecto a estos dos años verdad que uno pasaron son dos años que han pasado de tareas esfuerzos trabajo increíble aquí nos pasaba hace rato una película estábamos comentando aquí mi almirante y yo de todas las cosas y los esfuerzos que hemos visto presidente que usted ha enfrentado y pocos presidentes han asumido ponerse al frente de una situación como esta y nos sentimos orgullosos de ver pues como usted mi presidente ha asumido como prioridad todo el elemento del COVID-19 la vacuna el estado estructural en cuanto a infraestructura de cada uno de los hospitales a nivel nacional de los CDI y de todo lo que ha sido un tremendo despliegue y a eso también le ha hecho una estrategia para sumar al poder popular que ha estado presente también durante estos dos años la brigada de prevención popular el comité de salud en la comunidad creo que se ha demostrado claramente de como nosotros en nuestro sistema de salud somos ejemplo también para el mundo de como nosotros con todo lo que tenemos ahora podemos decir que le hemos dado una dura batalla además comparándonos con los sistemas capitalistas nosotros con nuestro sistema público hemos podido atender y resolver esta tremenda situación que se nos presentó y que se nos sobrevino a los venezolanos y hemos salido a iros y bueno hoy aquí me he quedado también sorprendido con toda esta cantidad de equipos presidente que se han presentado nada que envidiarle para que sepa una clínica privada entre 25 mil y 30 mil dólares sería una operación de este tipo en un centro de salud privado bueno aquí totalmente gratuito esto es lo que es la revolución el socialismo es para nuestro pueblo adelante mi almiranda mi comandante si tiene alguna pregunta aquí estamos listos para responder aquí estamos contentos porque cada vez que se abre un centro de salud que recuperamos un centro de salud es alegría para nuestro pueblo mi comandante adelante así mismo es compañera alcaldesa de Caracas de la capital de la república almiranda en jefa Carmen Teresa Meléndez Rívez mucha alegría de verdad y avanzar doctora Magaly Gutiérrez le toca a usted usted tiene los dos sombreros presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y ministra del Poder Popular para la Salud usted tiene la experiencia el conocimiento el equipo y además recibe el juego ganando tiene que aumentar la diferencia si usted recibe un juego cuatro a una juego de pelota en el quinto inning usted tiene que pin 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 llevarlo diez a una no dejarse anotar carreras y anotar más carreras tiene que ampliar la ventaja tenemos que ir a fondo la recuperación de los ambulatorios gobernadores gobernadoras de Venezuela alcaldes alcaldes recuperar todos los ambulatorios si hay que reparar uno se repara de puertas abiertas conseguir con los médicos y médicas de Venezuela y de la misión cubana que haya un médico en cada ambulatorio que todos los CDI estén abiertos son órdenes que estoy dando todos los CDI abiertos si usted tiene un CDI abierto cerrado ahorita y necesita tres meses para repararlo porque está cerrado usted me le pone una carpa afuera y recibe en triaje pero no puede haber un solo centro de salud medio cerrado o cerrado tienen que estar todos medio abiertos o abiertos ¿está? estamos claros en eso ¿verdad? seguir fortaleciendo los CAC los centros de de alta tecnología tenemos que seguir recuperando los SRI ¿verdad? para las terapias de la gente ¿cuánto cuesta una terapia para alguien recuperarse una fractura de una pierna de un tobillo de un brazo ¿cuánto cuesta en la calle? un ojo de la cara y más pero nosotros los damos gratuitos con los mejores terapistas del mundo y ahí ¿cuánta gente se ha recuperado? y ahí se le pide carnet de partido ahí se le dice si usted chavista bolivariano o no lo es no ahí entra todo el que necesita el sistema público de salud que desconocen la BBC de Londres el país de España el Miami Herald el New York Times el Washington Post y el mundo en general lo desconocen y que lo construyó ¿quién? nuestro amado comandante Hugo Rafael Chávez Frías y nosotros tenemos que estar mira ojo a visor hemos aprendido a hacer mucho con poco hemos aprendido a hacer algo con nada ¿por qué? porque lo hacemos con amor con moral con compromiso con patriotismo con espíritu revolucionario y socialista como decía el torito no un fernández ¿ah? hemos aprendido a hacer tanto pero si uno lo hace bien planificado y con amor todo es posible ¿ah? un país que recibía se lo explicaba yo ayer a unos visitantes del mundo que llegaron no voy a decir de dónde se sorprenderían no lo voy a decir porque acordamos que iba a ser secreto la reunión que tuve ayer acordamos que iba a ser secreto vinieron del mundo de por allá y yo le decía estaba solo Silvia conmigo Silvia sabe el secreto ten cuidado Silvia me debelas el secreto por ahí yo le decía a ellos Venezuela pasó de 56 mil millones de dólares de ingreso anual a dos mil doscientos el año pasado o miento señora ministra de finanzas miento no miento ¿verdad? y con eso mantuvimos la educación pública gratuita y de calidad la salud pública gratuita de calidad hemos salido airosos y victoriosos de la pandemia y vamos adelante avanzando hemos construido 500 mil viviendas cómodas dignas y felices para el pueblo por año y ahora estamos recuperando el salario las pensiones las jubilaciones etcétera hemos aprendido a hacer mucho con poquito y a veces hemos aprendido a hacer algo sin nada como me decía una vez alguien hemos aprendido hemos aprendido y ahora estamos construyendo tiempos de nueva prosperidad hacia el futuro eso es lo que te digo alcaldesa de caracas te felicito por el trabajo que estás haciendo a ti también no un fernández jefe de gobierno de caracas a todos los médicos y médicas de los cdi de las clínicas populares de los ambulatorios populares no un fernández no un fernández no un fernández no un fernández allá me dicen que está otro de los más importantes líderes de la revolución bolivariana así como la alcaldesa de caracas una de las más importantes lideresas aquí en miranda tenemos a un muchacho que se las trae que le roncan los motores Héctor Rodríguez Castro gobernador del estado miranda allá está precisamente para darle apertura a la unidad de diálisis del hospital doctor Luis Salazar Domínguez allá en Guarena mi querida Guarena recordada Guarena allá está acompañada de Freddy Rodríguez alcalde de Guarena que lo veo activo en el carnaval lo veo activo en las comunas lo veo activo en los CLAP también está con ellos la doctora Liz Martínez vice ministra de hospitales del ministerio de salud Liz Marelia Guillén secretaria de salud de Miranda y David Somoza director del hospital Luis Salazar Domínguez un equipo de trabajo compañero Héctor Rodríguez adelante estado miranda presidente un abrazo bueno yo me encuentro acá con la viceministra de salud y con el director del hospital el hospital de Guarena el instituto venezolano de seguro social de Guarena como lo conoce todo el mundo y en la sala de al lado donde vamos a caminar ahorita nos está esperando el alcalde Freddy y la secretaria de salud del estado Miranda Marelia Guillén bueno presidente justamente en este eje Guarena Guatire estábamos hace dos años y una semana un par de semanas instalando por primera vez los gobiernos comunitarios de Miranda y a la semana usted convocó por primera vez todo el estado mayor para atender lo que ya en el mundo se veía venía desarrollando que era el COVID hemos estado dos años trabajando intensamente todos los días toda la semana con las instrucciones de usted de la vicepresidenta y sin duda alguna como pueblo como gobierno como revolución hemos salido victoriosos en esta batalla solamente Miranda presidente son más de 2 millones 300 mil personas que han sido vacunadas y son más de 5 millones de dosis entre las personas que tienen una dos o la tercera dosis que hemos colocado en el estado Miranda gracias al esfuerzo de la revolución bolivariana y hoy estamos acá como usted ya lo decía en este hermoso lugar para atender a todos nuestros pacientes de diálisis que necesitan la diálisis son 150 pacientes presidente que hoy se atienden en sectores privados se atienden en sectores privados pero que son subsidiados por el Instituto Venezolano del Seguro Social y que tienen que trasladarse a Caracas pasando bueno muchas dificultades muchos trabajos estos espacios en seguro en espacios privados tienen grandes debilidades pero a partir de ahora a partir de este momento esos 150 pacientes presidente van a ser atendidos acá en el hospital de Guarena en el Instituto Venezolano del Seguro Social usted está viendo en las imágenes presidente la calidad del servicio de los espacios van a ser atendidos en dos turnos diarios y en dos grupos a la semana yo quisiera que la viceministra de salud presidente darle la palabra para que nos explique técnicamente hemos estado aquí un rato hablando sobre todo el sistema de salud pero también especialmente sobre el esfuerzo que está haciendo la revolución bolivariana para mejorar la calidad de vida del pueblo de Guarenas de Guatire y de parte de Barlovento así es gobernador muchas gracias bienvenido presidente a esta unidad de diálisis hecha con amor compromiso mucha lealtad y gracias por supuesto a usted nuestra ministra la doctora Magali Gutiérrez hizo esta obra para 150 pacientes que serán beneficiados en esta unidad de hemodiálisis que cuenta con la mayor tecnología con tecnología de punta con 25 máquinas de hemodiálisis una planta de ósmosis completamente nueva que nos dará pues pacientes con alta calidad de atención en esta unidad de diálisis cada máquina cuenta con un sistema de filtración de endotoxinas y también un sistema de seguridad que nos permite por tensión de aire pues ver si los pacientes están en buena condición en el momento que se están haciendo el tratamiento todos estos pacientes cuentan con el compromiso de un equipo de un recurso humano comprometido que hará al paciente de hemodiálisis una atención de calidad digna como nos lo ha perdido siempre nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y pues obviamente juntos en este proceso por un seguro más social juntos por cada latido porque vamos en pro de hacer ese sistema único popular de salud muchísimas gracias doctora bueno presidente esa es la explicación técnica del esfuerzo que se está haciendo aquí nosotros seguimos trabajando todos los niveles de gobierno el gobierno municipal el gobierno regional el gobierno nacional y lo más importante el poder popular el gobierno comunitario el gobierno comunal por cierto presidente antes de llegar acá a este pase estábamos en Barlovento en Higuerote ahí estuvimos en una hermosa asamblea con el poder popular visitando casa por casa entregamos una nueva ambulancia a la parroquia de Higuerote le estamos entregando ambulancia a cada una de las parroquias del estado de Miranda para seguir fortaleciendo el sistema de salud cuento presidente con que aquí seguimos trabajando y le damos las gracias en nombre del pueblo de Guarenas de Guatira y de Barlovento que se ve beneficiado con esta obra que mejora su calidad de vida disminuye los tiempos de atención acerca la salud a su comunidad muchísimas gracias presidente desde Guarenas bueno gracias a ustedes por todo el trabajo que hacen todos los días en las parroquias en Miranda y en todo el país junto al pueblo para el pueblo con el pueblo construyendo el sistema de gobierno esta semana a final de esta semana voy a lanzar ya lo tengo listo preparado todo el sistema tecnológico todo el sistema organizativo todo el sistema institucional esta semana activo definitivamente el uno por diez del buen gobierno en el marco de las tres R punto NET dos mil treinta vamos a activarlo eso va a llegar a usted a su comunidad a su familia y vamos a crear una interacción del siglo XXI inteligencia artificial va a dejar loco al mundo entero el nuevo sistema de gobierno tecnológico popular protagónico de la revolución bolivariana el uno por diez del buen gobierno nace esta semana y vamos a desplegarlo para estar con ustedes allí en su comunidad en su familia para interactuar en la atención de emergencias de problemas de proyectos mil cosas pues estamos mira ahí hemos estado estudiando recogiendo las propuestas que llegaron del congreso del PSUV de los delegados y delegadas de base recogiendo las propuestas que han llegado de gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldesas de los consejos comunales de las comunas de los CLAP recogiendo las propuestas de la ciudadanía en general escuchando afinando ahí va a estar el sistema patria el carnet de la patria vamos a lanzar algo que va a ser una una sorpresa muy buena no la voy a revelar hoy no la voy a decir hoy pero tiene mucho mucho que ver con esto mire ustedes saben leer los dedos léalo aquí mire ahí viene viene llegando viene llegando con el uno por diez del buen gobierno llega el gobierno de la inteligencia artificial el gobierno de la inteligencia popular el gobierno de la alta tecnología y del protagonismo social el gobierno del corazón del pueblo de la mente del pueblo de la pasión nacional estoy emocionado porque todo esto lo hemos venido pensando durante meses en la campaña electoral para las elecciones el veintiuno de noviembre lo planteamos recogimos propuestas el pueblo quiere cambios el pueblo quiere mejorías el pueblo quiere prosperidad paz el pueblo quiere algo mejor dentro de la revolución todo fuera de la revolución nada prepáremos prepáremos nuestra revolución es una revolución verdadera profunda hermosa con pueblo con pueblo que lo sepan con pueblo consciente si no no hubiéramos podido pasar todo lo que hemos pasado hoy es 15 de marzo y para nosotros los bolivarianos las bolivarianas los chavistas las chavistas la gente de buen corazón siempre recordamos que un día como hoy hace nueve años llevamos contra una marea popular de miles de hombres y mujeres a pie de motorizados motorizadas una marea popular cívico militar llevó desde la academia militar del ejército donde se le rindieron honores y homenajes durante diez días al comandante Hugo Chávez por las calles de Caracas hasta el cuartel del 4 de febrero el cuartel de la montaña y ahí reposan los restos de nuestro comandante Chávez desde hace nueve años hoy el cuartel de la montaña es un museo muy hermoso visitado por miles de personas que vienen del exterior todo el que viene al exterior quiere ir al museo del 4F al museo del cuartel de la montaña ya en vida el comandante Chávez me había dicho tú ves allá Nicolás ese es el museo del 4F me gusta llamarlo el museo del cuartel de la montaña me dijo una vez asomados en una ventana aquí desde Miraflores quien iba a pensar que al final sus restos físicos iban a reposar allí donde él tuvo el epicentro de la gran rebelión bolivariana del 4 de febrero de 1992 nueve años y lo recordamos como que hubiera sido ayer el pueblo venezolano le rindió homenaje recuerdo allá en la academia militar del ejército más de 2 millones de venezolanos y venezolanas invitados internacionales visitantes pasaron por allá desde el 6 de marzo hasta ese día 15 de marzo que lo trasladamos junto al pueblo en las calles a nuestro amado comandante Hugo Chávez al comandante de los comandantes al comandante supremo que días tan difíciles de cuánto dolor cuánta incertidumbre pero Chávez Chávez sembró en tierra fértil en corazones fértiles en mentes fértiles sembró una conciencia histórica de continuidad de la revolución bolivariana que él fundó para el siglo 21 y aquí va nuestra revolución de pie entera plantada ante las circunstancias de la historia con una estrategia clara con un plan y un programa muy claro con un rumbo muy claro y ahora con las 3R punto net hacia el socialismo en una nueva transición rumbo al 2030 así es Venezuela así es Venezuela amada y querida vamos a presentarles un video eternamente Chávez a 9 años del traslado de nuestro comandante Chávez de su cuna la academia militar del ejército a su centro de mando del 4 de febrero de 1992 el cuartel de la montaña estamos listos vamos a regalarles este video a todos los venezolanos a todas las venezolanas y a quienes nos ven por las redes sociales desde el mundo entero adelante video que Dios me la bendiga ustedes son la patria chávez chávez eres tú muchacha chávez eres tú compañero chávez somos todos ya yo no soy chávez yo soy un pueblo y en el pecho llevo un pueblo entero metido aquí son los venezolanas chávez y Lacamite thank you like hoy con esta luna casi llena, pues, esta luna plena, como es pleno el amor de un pueblo como el venezolano por su comandante, amor vigente, amor presente, amor eterno de nuestro pueblo por el comandante que lo liberó de las garras del imperio norteamericano y de la oligarquía venezolana, Chávez, siempre Chávez, hace nueve años todo era tristeza e incertidumbre, nueve años después todo es batalla todo es unión y todo es victoria, mi saludo pues al pueblo de Venezuela seguimos en batalla, seguimos con amor por Venezuela, dos años del coronavirus y aquí estamos de pie, victoriosos, hasta la victoria siempre, Venezuela venceremos, buenas noches, muchas gracias bien, este fue el resumen que presentó el jefe de estado venezolano junto a la comisión presidencial para el seguimiento, control y prevención de la COVID-19 a dos años de pandemia, a dos años del inicio de aquella cuarentena consciente que nos ha llevado a estas victorias ante el control del coronavirus por lo pronto despedimos esta transmisión le invitamos a seguir en sintonía de Venezolana de Televisión